Vida yo estaba, ahogada en soledad, mi corazón lloraba, vacío total. Todo lo intenté, no me quiera, te busqué, eras tú mi necesidad. Triste y desolada, ya no pude soportar, más desesperada, sin tener estar. Todo lo intenté, no me quiera, te busqué, eras tú mi necesidad. Llegaste mi rostro y llegaste tú y todo cambió. Llegaste tú, la esperanza volvió. Llegaste tú y ya nací. Por tanto tiempo quise encontrar la solución a este gran vacío que llevaba a mi interior. Todo lo intenté, no me quiera, te busqué, eras tú mi necesidad. Llegaste mi rostro y llegaste tú y todo cambió. Todo lo intenté, no me quiera, te busqué, eras tú mi necesidad. Triste y desolada, ya no pude soportar, ya no pude soportar, más desesperada, imposible de estar. Todo lo intenté, todo lo intenté, no me quiera, te busqué, eras tú mi necesidad. Llegaste mi rostro y llegaste tú y todo cambió. Llegaste tu amor. Llegaste tú y todo cambió. Llegaste tú y todo cambió. Llegaste tú, esperanza triunfó.